Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDwarden nos encontramos en un nuevo vídeo del Total War Warhammer Estamos en el tercer capítulo de la batalla cooperativa, de la campaña cooperativa, perdón Entre los hombres bestia y los elfos silvanos Bueno, os dijimos que íbamos a tener una batalla espectacular al principio Pero ha habido un problema, ¿vale? Y es que dejamos como el enfrentamiento sin salir de la partida Y se autorresolvió sola al poco tiempo de dejarlo así Es decir, nosotros nos fuimos a hacer unas cosas y tal Y cuando volvimos se había autorresolto la batalla sola ¿Qué ha pasado? Que la han ganado los hombres bestia, ¿vale? Aquí lo veis, que tienen bajas como ellos, pero la han ganado los hombres bestia ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno Vamos a seguir jugando como si no hubiese pasado nada Ha sido un fallo bastante... un fallo técnico Y nada, vamos a seguir y se te acaba el tiempo, Jorge, del... No, no, si no, no voy a hacer nada Lo voy a dejar aquí Vale, pues el resumen del anterior fue básicamente Que Stalia está prácticamente muerta ya A mí me declararon la guerra... bueno A Jorge le declararon la guerra a los hombres árboles Por lo que yo me tuve que meter en su bando Y ahora yo estoy en guerra y va a atacar el árbol, tío Me cago en su puta madre ¿En serio? ¿En serio? Sí, me la está atacando ¿Y él? ¿Quién te está atacando el árbol? Los... los que te han declarado la guerra a ti Así que vamos a lucharla tú porque está muy, 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 muy igualada, eh Pero muy igualada No, pero... no puedes moverte... Ah, claro, vale, vale No, es que no me da tiempo, tío Vale, vale Lo que iba a hacer era yo meter a mi ejército en el árbol Porque sabía que me lo iban a atacar Pero es que entre que la ha declarado la guerra y me ha tocado a mí No me da tiempo a moverlo Así que vamos a lucharla porque está como mitad Está la mitad de la barrita Incluso un poquito más para abajo, ¿sabes? Vale, eh... Las espadachinas que tienen las bailarines guerreras son muy buenas Son buenísimas Y los arqueros que tienen forestales son los mejores que hay O sea, tienen un ejército muy bueno Los arqueros de forestales... Tienen un ejército muy bueno Lo bueno es que tenemos un hombre árbol Vale Y tenemos caballería que envenena Así que eso puede ser un punto bastante... Dale a la luchar tú Dale, 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 dale Vale, pues no querías una batalla guapa Pues nada, exacto Batalla... Batalla guapa no vas a empezar el capítulo Pues ya está Vale, pues están aquí Vale, espérate, te doy la caballería Eh... ¿Cómo se da? Vale, aquí Vale Vamos a ver Eh... A ver, haces... Espérate, no te he dado toda la caballería ¿Qué te he dado, tío? Me has dado ginetes salvajes Y ginetes del bosque Vale, vale Vale Vale, eh... Creo que puedes meterlos en vanguardia, eh Eh... ¿Qué quiere decir eso? Que los puedes meter en plan por aquí Vale, ya están ahí puestos Por la zona blanca, ¿sabes? Ah, vale, vale Pero no me interesa mucho Porque me lo van a freír los arqueros Ah, vale Dices los... 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 Macabrujas, dices Eh... No, en teoría todos puedes La caballería creo que puede toda O a lo mejor solo puede... Eh... Vale, a ver Yo lo que tenía pensado era Ponerme en uno de los laterales Y atacar por los... Por... ¿Sabes? En plan... Para que no... Para no estar en el radar de ninguna... De ninguna... Vale, a ver De ninguna unidad Vale Aquí le falta... Le falta gente, creo Porque... No O sí, no sé Tiene... Ojo, es que no... Qué putada No haber podido meter mi ejército, tío Es que lo meto y... Y... A ver Le pegamos una paliza, ¿sabes? Directamente Vale ¿El problema cuál es? Pues que mi general es una driada, ¿sabes? ¿Y eso es bueno o malo? Es malo Malo porque las driadas son mal hechas Vamos a ponerlo aquí Vale, yo cuando... Cuando estés ya... Dímelo Eh... Sí, sí Yo ya es cual Vale, pues Le vamos a poner Cuando tú llegas ya... Me muevo Me muevo ya Sí Me están disparando los arqueos Si puedes atacar ya Vale ¿Dónde están los arqueos? Vale Están en todo el medio Vale Eh... Dreadas venimos aquí Porque aquí me van a dar Vale 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 Vamos a hacer ahora Mira, por lo menos Te distraigo a... A estas... A las bailarinas de mierda Estas Joder Me está disparando Al Adriades General Tío Vale O sea Que no se están cayendo Ya, ya Eso ¿Los nuestros? No, no, no Los suyos Los suyos Ah, vale, vale Son buenos Son buenos Vale, vale, vale Lo estamos haciendo muy bien Con la caballería Sigue entreteniendo Las estas Tú Ya, ya Eso Lo malo es que ahí está el general Yo me encargo del general Con el... El hombre árbol Ah El hombre árbol Vale, vale Guay Cuidado que tienes una caballería Que te va a caer Tú De arqueros Pero ¿Quién me está disparando? Si no me puede estar disparando nadie No, no Te está atacando una de Adriades Ah Ah, coño Vale, vale Vale Vale, voy a atacar Voy a hacer focus a saco A su general, eh Con el arquero Pero a saco Vale, vale El general va a caer, eh El general está a punto de caer Guay Guay Vale, voy a seguir haciendo Eh A ver Joder Estos dos también tienen flechas Me cago en diez Intenta distraer un poco Ande la flecha Voy Vale Espérate Es que necesito Soltar Y hacer una cosa Con el hombre árbol Para que me ataque Para tener a las Adriades libres Tío Con la caballería Soy vulnerable, eh Con la caballería Buena Soy vulnerable Sí Tengo contra las Las bailarinas De mierda Estas Así que me voy a Agredar Echando leche Para eso Puedo cargar A estos Ya de una vez Vale Vale Vamos a hacer una cosa Este arquero aquí Este arquero aquí No me queda No me queda munición Con este Me cago en la puta Vale Eh A ver Está jodido Pero se puede ganar, eh Está bastante jodido Tío Vamos a rodear a estos aquí Eh Cuidado Está el general vivo, eh ¿Dónde está? Aquí Donde mi caballería Qué caballería De todas Hay una que está Justo en el borde Del mapa Y otra que está Vale Sí, lo veo Lo veo Lo veo Va Está ganado Está ganado ya, eh Sí, señor Victoria Qué grande la batalla, eh Está muy guapa Vale Y encima logro desbloqueado Que mucha barca Algo aprieta Ojo, eh Vale, pues Ya está A ver qué nos dan Ingresos todos los ejercicios Más 10% O ataque cuerpo a cuerpo Más 8 Eh Vamos a pedir ingresos Que lo tengo muy bajo Parecía que estaba Todo perdido Pero no Ha sido Una batalla de la leche Lo hemos hecho muy bien Sí, sí Lo hemos hecho bastante bien Vale Eh Cuidado que te ha parecido un ejército Ah, que es el mío Coño No, y además Cuidado tú Porque va uno de Carcassonne Ahí Al Bilbali Hostia tú Que cuesta un pasto En chaval Polonizar esto No puedo colonizarlo ahora Engaña Pero si no estaba No me lo puedo creer Otro ejército ha sacado, ¿eh? No, el mismo Pero se había alargado, ¿sabes? Pero no estaba No estaba No estaba Pero me pasa siempre Por lo mismo Por mover primero Al 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 malo Al malo Para jugar Pues atácale ahora Con el bueno, tío A ver si Si te llega Sabes Que le destruyes No lleva, no lleva Ojalá Pero vamos Me lo voy a cargar Pero me he encargado Al tacho de cerdo Pero me he encargado Me tiene Me tiene frito Normal Yo tengo unas ganas De conquistar La ciudad esta ya Se ha movido Se ha movido No, se vuelve a la ciudad Hombre, claro Cuídate Ahora te llevo un agente Qué cabrón, tío Nada, nada En sombra Esa es la guarra En realidad, ¿eh? No puedo ganar Pues voy a A llevar agente ¿Sabes? Qué cabrón El Este, tío Se lo va Se lo va a quedar Él No Ah, vale Dices el cargazón Sí Joder Me voy a Me voy a Pállatelo Pelea Pelea No, tío No, que estoy Estoy a la mitad de vida Chico Me pego una paliza Encima, ¿sabes? Te imaginas Hago un uno contra uno Y encima me viola ¿Sabes? Por gilipollas Bueno, voy a atacar A los hombres árboles Estos de mierda, tío ¿Qué dices? ¿Qué? Que me violan, chaval Fuera, fuera, fuera ¿Dónde está? Nos vamos, nos vamos, nos vamos ¿Pero dónde está? ¿Está pasado? Retirada, retirada Ah, que le he dado a atacar, tío Y que tiene mazo de guarnición, tío Tengo que atacar con dos ejércitos Qué putada, tío Pero qué putada ¿Sabes lo que voy a hacer? Es que necesito coger ciudades, tío Es que no tengo dinero, tío Aguanta, aguanta Que ya voy Aguanta, que ya voy Pongo a clincherate otra vez en tu ciudad Y ya está Aguanta hasta que llegue yo Y ya está A ver si No sale ahora Voy a atacar a cartazón en cuanto vuelva para allá Vale Vale, vale, vale Yo lo que voy a hacer va a ser deshacer el general, tío Porque me está consumiendo mazo, ¿sabes? Y no, no sirve para nada No, ¿cómo se quitaba, tío? No, vale, ya me acuerdo Ya me acuerdo de aquí, vale Nada, fuera Vale, pues paso ya de turno Hostia, es que mira cómo se ha quedado mi general, eh Se ha quedado en tierra de nadie, tío Mira Ya Putada, chico Bueno En teoría si sale Bueno Estoy fuera del rango En teoría El regimiento creo que no me ataca Si sale él Creo No, mira Que salga le ganas, tío Yo creo que le ganas Sí, pero si sale con lo que tiene dentro, tío Con la guarnición Ni de coña, eh Que tiene un hombre árbol Tiene arbóreos No, pero o sea No va a salir con lo de la ciudad Va a salir solo con 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 el ejército suyo Es que creo que si estás dentro de la zona Que tiene el El círculo ese rojo alrededor de la ciudad Creo que sale con la guarnición Pero que estoy fuera, creo, de De ese rango, ¿sabes? Vale No llevas este turno, ¿no? No llevo más Pero, pero, pero No pasa nada Porque ¿Vas a reclutar o qué? Hombre No, no puedo Tengo que esperar un turno Pero vamos Me da igual Me pongo aquí A reclutar A saquear Como un Como un animal Hasta que Le desgaste Y se vaya a la mierda Vale A ver que hacen estos Porque ya ves Luna torcida ¿Qué te dice? Nada, ¿no? Nada A ver A ver A ver que pasa Me atacan, tío ¿Qué dices? Y me ataca con todo Con la guarnición incluida, chaval San, san, san A mi A mi árbol, tú Ay, se vuelve para adentro Los 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 estos, tío Los personajes estos asquerosos, tío Qué pesados Nada, nada Me voy a mi Me voy a dar Vas a mi A mi ciudad, tío Que le den por culo el árbol este Porque ahora mismo Se me atacan No me van a hacer nada Con esa mierda que tienen Me están reclutando ya, tío Qué pesados Ay, madre mía Vale Vamos a ver No, esto no ¿Qué me da esto? Vamos a ver Emboscada Más 20% Vale Fuerza del arma Infantería Érfica Vale Es que cómo se nota, tío Que la IA está chetada En plan Que no tiene economía ¿Sabes? Que hace lo que le da la gana ¿Sabes? No hace lo que tiene O sea, porque es imposible Que con la mierda que tiene ¿Sabes? Tenga Es que mira No tiene ni un edificio de economía Lo estoy viendo Y no tiene ni uno de economía Chaval Ya Tiene todo Todo militar ¿Sabes? Y tiene el árbol subido al 3 Está flipando, chaval De dónde saca el ámbar ¿Sabes? Que no tiene ámbar suficiente Como para hacer eso ¿Sabes? Ya, ya Si sé de lo que hablas Vale Bueno Vamos allá Empezamos Vamos a reclutar aquí Un Señor Ah, no puedo ¿Qué querías? ¿Otro ejército para ir con dos? Claro Pero no No me deja marcha Bueno Pues nada Pues si no me deja Lo que voy a hacer es Voy a reclutar A vuelo Chaval ¿Cuánto has reclutado? ¿Tres, no? No puedes más He reclutado Dos ahora Y dos luego Creo O tres ahora Y dos luego Tú Está bajando los hombres Árboles, eh Ten cuidado Me han pedido tratado de paz Tío No sé qué hacer Dios No le puedes No le puedes parar Es que estoy O sea, no estoy En Ostias Qué movida, chaval Esto es una putada Ahí Aquí está Este momento es clave Esta decisión Que tomemos ahora Es Jodidamente Clave A ver O sea, está bajando Los hombres árboles ¿Vale? Han sacado el ejército De suicidado Lo están bajando Pero me está pidiendo Tratado de paz El que se ha metido En guerra contigo No, no A eso no Ya, ya, ya Lo voy a pedir O sea, no le voy a pedir nada Porque No, a eso carga Pero Espérate Le puedo decir que Romper alianza defensiva No No le puedo decir que deje De estar en guerra Con alguien, tío Creo que no A ver Romper pacto de neogresión Romper acuerdo comercial No sé qué Romper alianza Unirse las barras contra Nada No me interesa Eso Si lo malo Lo malo son Los Hostia Visto que el cartito ha sacado Estalia, tú Entero lo tiene, chaval Da igual, da igual No, no Si lo puedes tener entero Pero no No va a conseguir nada Vale Vamos a Escúchame Que va a bajar el hombre, eh Ya El árbol, dices Si El hombre árbol Y tiene un ejército de Bueno Son dríades Tampoco son No tienes algo con fuego Que pueda hacer Algo de ataque con fuego No, macho De momento no Porque el ataque con fuego Contra ser fósiles vanos Es muy, 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 muy Efectivo No, macho De momento no Vale, macho Joder, pues está jodida la cosa Tío Porque yo no Es que si ataco a esto Estoy jodido Porque estoy ya en guerra Contra dos ¿Sabes? Claro, pero podrías quedarte Con el palacio de la cascada Y si nos atacas la ciudad Los otros vuelven para allá Pero claro Tendrías como a dos frentes aquí Ya A ver Está en modo Lo del túnel ¿Sabes? Cuando se aleja un poco Voy a atacar su Ataco su ciudad El problema es que Cuando ataque su ciudad Si me ataca al otro Al roble ¿Sabes? Que me reviente el roble ¿Sabes? Necesito ambar Tío Y para eso necesito Conquistar algo Pero es que para conquistar Necesito pasta ¿Sabes? Estoy en un bucle ahí Que no salgo Cuando salga de este bucle Ya va a ser la polla ¿Sabes? Pero mientras tanto Estamos todos jodidos La verdad Nada Yo sigo Lo malo Lo malo de los hombres bestias Es que no tienen ¿Cómo se dice? Diplomacia O sea Solo tienen dos cosas Atacar O En algunos casos Con acado de paz Y nada más Joder Vale Están bajando Encima viene el caos Tío Es que se junta todo Está bajando El caos es amigo mío Vale Los hombres bestias Están bajando Los he perdido el mapa Los hombres bestias Los hombres Perdón Los hombres árboles Ah Los árboles Vale Vale Vamos a ver Es que necesito 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 A ver Vale Carcasones Están en guerra Con una facción De los hombres silvanos De los elfos De los elfos silvanos Tío Estamos en un punto muerto Tío Me quedo en diez Vale Y escúchame Los hombres árboles Están en guerra Con la facción Justo que está Encima de ellos Con luna torcida Así que a lo mejor Se están jugando Mucho en bajar Es que a ver Los elfos Van a muerte Contra los hombres bestias Les da igual Lo demás Van a muerte Yo les he visto Acercadas Bestiales Pero Solo por ir A por mí A por los hombres bestias Así que No sé Vale Pues vamos a hacer una cosa Voy a reclutar Todo ya O sea Me falta uno Para reclutar Bueno Me faltan dos Ah Tengo una idea Podemos darle la vuelta A la situación Pero eso sí Se va a perjudicar En una cosa Vas a tener Un mogollón De corrupción Del caos Si están bajando Los hombres Los hombres árboles Estarán bajando Por caras BuzzFar ¿No? Por ahí No, no, no Están bajando Por el castillo de Carcasón ¿En serio? Yo les he visto Bajar hacia el castillo de Carcasón Pero estaban en modo Lo del túnel ¿Sabes? A lo mejor han cambiado Luego de Vale Bueno, da igual Yo me meto Me voy de aquí Me voy por donde Cara es BuzzFar Y me voy A donde está El Grim Hall Este Y les ataco A Justo en En su territorio Vale Como veas Vale Puedo Puedo intentarlo A ver Si yo creo Que me los cargo De sobra No creo que lleguen Vale Lo intentamos Vale Vamos a intentarlo Vamos allá Es que estamos en una situación Que cualquier pequeña cagada Es morir directamente Pero morir tal cual Se te acaba el turno Ah no Que es el mío Y yo pensé Que era tu turno ¿Sabes? Vale Miren Cada dos Yo ya tengo Un buen Número De propas Vale Vale Vas a atacar antes a No 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 voy a De momento no voy a hacer nada Estoy en positivo Porque solo tengo Porque solo tengo un exército Así que de momento Voy a ir a Karak Bufar Vale Voy por ahí Y me junto contigo En claro de rey Por si acaso Que ataca a ti El yunque de baúl O el O a mi el de los ens Vale Y luego ya Voy a por el palacio de la cascada A muerte Vale Y ya Que no quedas tú Vale Perfecto Ah bueno Lo malo es que Los voy a arrasar Lo mismo no tienes Basta Vale Me están ofreciendo otra vez La paz Los elfos Tío Paz hermano Demasiados elfos Han sufrido Por nuestra vanidad No No se lo voy a ofrecer Por cabrones Me va a volver a atacar A ver En realidad Me la va a estar ofreciendo Constantemente Yo creo Me ataca tío Hostia Cuantos guerreros Tiene tú ahora Bueno Sabes lo bueno Que solo tiene dos arqueros Eso puede jugar a Mucho a nuestro favor Pues si Porque si solo tiene dos arqueros Tú tienes mazo caballería Así que Y mira que he dicho Que tenía que meter El ejército En el roble Tío Que cojones Hace No Lo he sacado Tío Porque en el roble No puedo reclutar Nada Sabes Hostia Tiene un bobo De bailarines Ya Eso si es un problema Pero bueno Yo creo que entre Entre Si les entretienes Como Como has hecho antes Un poco Con la caballería Además con la del ¿Crees que la guía Volverá a caer En ese mismo En esa misma jugada? Yo creo que si Ojalá Venga va Vamos a hacer La misma de antes A ver A ver A ver si no vuelve a salir Vamos a poner aquí El este ¿Dónde está? Vale aquí Tú es que Son Es que estamos jugando Con mucho fuego ¿Eh? Me he mafiado Vamos a dejar El hombre Árbol por aquí Y luego si le necesito Le muevo Cuando me digas Yo ya estoy Madre tú Toma chizaco Que me acaban de enviar ¿En serio? Si Joder Tú muévete ya Porque vienen todos A la Me estoy moviendo ya Los arqueros Me están haciendo Mucho pupa ¿Eh? Voy, voy, voy No, 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 no Joder Estamos todo jodidos Chico Tú Intenta Los arqueros Tuyos están parados Vale ahí Voy a tener Que hacer Vale Espérate Vamos a hacer esto Porque si no Me van a hacer Mazo de daño Es que me Me persigue una De De Me persigue una De De la mierda Es esta Si No puedo No puedo atacar Pero bueno De momento Parece que Vale, 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 vale A ver Esta zona Está más o menos Controlada A ver si podemos Acabar con esto Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Disparar No, tío Les han hecho hechizos Qué cabrones Vamos a meter Vamos a meterlo Porque si no Estamos jodidos Vamos a hacer una cosa A ver si me da tiempo Hostia Que está aquí El general Tú Ah, no, no Que es el mío No, no, no Flipas tú Me he rayado Que flipas, chaval Que era el mío Y me he rayado Pensando que era el del otro Vale, este va a acabar El hombre árbol Va a acabar ya, tío Vale, vale, vale Estamos ganando, eh Tengo sufrida, vete Sí, sí, sí Pero estamos ganando Lo que cuenta La victoria está A nuestro alcance Voy a hacer Vale, los caballos Estos de mierda Oye Vale, vamos Vale No gastes munición Eso, eso, eso Tampoco Victoria Sí, señor Sí, señor Madre mía, eh Joder Esta ha sido más difícil, eh En realidad Sí, ha sido más complicada Obviamente Tear Bueno, no, maybe Pero no No, no, no No, no No Bueno, no Gracias. 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 Nada más que pasar turno, o sea Hasta que no llegue nada Vale De todas formas, vamos a dejar aquí El capítulo, porque ya son... Vale, justo Me va a pedir paz otra vez, tío Cada turno me lo pide, tío, y me paga 600 ahora Porque está acojonado Porque me ganas, esto me gana Es que tengo... Tiene rango de fuerza 42 Y yo 7, ¿sabes? ¿Y? Pues que tengo más fuerza que... Más rango de fuerza, ¿sabes? Vale, vale, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque se está largando Mucho el turno y luego esto para subirlo con el Internet nuestro, son dos días Por lo menos Así que nada, chicos Espero que os esté gustando esta campaña cooperativa Entre los elfos silvanos y los Y los hombres bestia, cualquier cosa Sugerencia o lo que queráis Ponerlo en los comentarios, ¿vale? Y lo dicho, espero que os esté gustando Si se me hagan decir arriba, like, suscribiros al canal si lo estáis Y nos vemos en otro vídeo, ¡adiós!